Hola queridos amiguitos bienvenidos a nuestro pan cotidiano gracias por compartir cada día con nosotros el devocional y el tema para hoy lleva por título mantén las luces prendidas les invito para abrir la palabra de dios en el libro de juan capítulo 1 versículo 5 listos leamos juntos amiguitos la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella es difícil ver en la oscuridad si estás en una habitación oscura quieres encender la luz si estás afuera por la noche lo mejor es llevar la linterna una tormenta corta la electricidad de tu casa es buena idea tener velas o una linterna a mano para poder ver estar en oscuridad puede ser peligroso si no ves es fácil tropezarse y caerse o chocarse contra las cosas y te imaginas lo que sería si los autos no tuvieran luces los que conducen no podrían ver por donde van y chocarían con otros autos o con árboles o edificios el pecado es una forma de oscuridad cuando elegimos hacer algo malo es como si lleváramos oscuridad en nuestra vida es una manera peligrosa de vivir y pueden suceder cosas malas sin embargo la biblia nos dice que dios es luz cuando creemos en dios y descubrimos cómo quiere que vivamos es como si encendiéramos todas las luces el señor nos ayuda a ver que está bien y que está mal nos ayuda a ver cuánto nos ama y nos cuida nos muestra todas las cosas que pueden lastimarnos con dios no hay oscuridad el señor no sólo nos da la luz él es la luz y la luz de dios nunca se apaga deseas leer más ley génesis capítulo 1 versículo 14 al 19 descubre más sobre las luces que dios creó porque creó estas luces esa pregunta la puedes responder leyendo génesis capítulo 1 versículos 14 al 19 listos para el dato divertido dato divertido por la inclinación de la tierra las personas que viven cerca del círculo polar ártico a veces no ven el sol durante muchos días o semanas en estos otros momentos del año quizás sea un día durante mucho tiempo guau qué cosas amiguitos el mensaje para hoy nos dice dios es luz así que si quieres estar en la luz tienes que buscar cada día la presencia de dios en tu vida deseas hacerlo junta tus manitas cierra tus ojitos y hablemos con dios señor padre celestial gracias porque tú eres luz eres la luz que resplandece en las tinieblas la que luz que nos guía y nos muestra el camino de la salvación gracias padre porque creemos en ti y al creer en ti señor se enciende la luz de la sabiduría en nuestra vida señor gracias porque nos ayuda a saber con claridad lo que es bueno y lo que es malo y nos muestras cuánto nos amas y nos cuidas gracias por todas las cosas que haces cada día señor porque cada día nos das de esa luz para esparcirla en este mundo de oscuridad gracias porque no solamente nos das luz gracias porque eres la luz que nunca se apaga gracias en el nombre de jesús amén amén amiguitos queridos compartan este devocional y los espero mañana aquí en nuestro pan cotidiano hasta pronto y bendiciones amiguitos